Y para todos aquellos que están hoy de casita nueva Aquí estamos los dos únicos para alegrar sus corazones Vamos a Emerson y Dilbert Vázquez Manosada ¡Arriba Marco Laguna! Con esfuerzo y sacrificio, con esfuerzo y sacrificio Hoy terminas tu casita, hoy terminas tu casita Con esfuerzo y sacrificio, con esfuerzo y sacrificio Hoy terminas tu casita, hoy terminas tu casita Ya lo ves cristalizada, ya lo ves cristalizada Bailarás de amanecida, bailarás de amanecida ¡Vamos Flor Rianina y Nance! ¡Arriba las hermanas Vázquez! ¡Vamos Matilde Chukilín y Dilma Vázquez! ¡Así, así! ¡Vamos Orlando Ríos! El maestro de la obra El maestro de la obra Se encuentra emocionado, se encuentra emocionado El maestro de la obra, el maestro de la obra Se encuentra emocionado, se encuentra emocionado A ver que lo van trayendo, a ver que lo van trayendo Su papi, su cuy cruzado, su papi, su cuy cruzado Hoy día es el pararaico, se termina tu casita Alejos va divisando, la peja y la calamita Hoy día es el pararaico, se termina tu casita Alejos va divisando, que brilla la calamita Hoy día es el pararaico, se termina tu casita Alejos va divisando, la peja y la calamita Hoy día es el pararaico, se termina tu casita Alejos va divisando, que brilla la calamita Y con los trae a la cerebesita Felipe Vargas Ortiz por Chanta Alca Vamos Rosana Vargas, arriba Chanta Baja ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale!